¡Cuarenta! ¡Cuarenta! ¿Qué? Señor, eso es Monti Culebra. Exactamente. Tú sabes que tenemos un tema, María, y es el siguiente. ¿Qué? Mira, han nacido muchas hipótesis y teorías alrededor de este caso. Yo mantengo mi fe de que él está vivo. Y está ahora mismo en una casa de una persona que no tiene ningún tipo de contacto tecnológico, no sabe nada y se encontró... Eso pensé yo ayer. Y está con el ignorante, me ignorante de todo, o con la persona más alejada del mundo. Eso pensé yo ayer. Yo de verdad no pierdo la fe. Pero eso yo. Eso pensé yo ayer. Hay otros que son más derrotistas que yo, por las circunstancias. Estamos hablando del caso del señor Jochi Batista que luego de los aguaceros se desmontó de su vehículo para llegar a su casa porque tenía a su hija sola. Esa es la narrativa que hay, que tenemos hasta el momento. Salió corriendo, se montó en una motocicleta y más nunca se vio. Hay muchas personas que dicen, ¿dónde está el motorista? Entonces, ¿por qué no aparece? Y han surgido muchas preguntas que no han tenido respuesta en el momento. Porque todo se está concentrando en la búsqueda del señor según la ruta del río de Cuesta Hermosa que se desbordó en la noche del viernes. Entonces, yo quiero pedirle a la gente que nos están escuchando. Yo he cruzado palabras con Jochi en algún momento porque él es parte de la comunidad de motores. Sí, él tenía la... La tienda de motores eléctricos. Y él es un tipo muy afable. Y realmente, yo quiero que la gente deje que las autoridades trabajen. No nos pongamos a especular ni a decir cosas que no tenemos confirmadas. Vimos el tema ese de que había aparecido y resultó ser que era una falsa noticia. Es decir, porque había otras personas desaparecidas con la misma característica de él. En verdad. Pero él... Y hay otro jovencito que también está desaparecido por la misma zona. Sí, hay varias personas. El joven lo vi también, que lo publicaron. Mira, que ayer salió un video donde él pasa caminando por una cámara. Pero es del viernes esa imagen. Es del viernes. En medio del aguacero. En medio del aguacero. Porque, o sea, él estaba en el vehículo con su esposa en un tapón. Y la hija ya se había quedado sola, una niña de 12 años. Porque el servicio ya se había ido, como todos los viernes. Entonces él, porque el tapón no se movía, se desmontó del carro y trató de llegar a pie. Él sale caminando por ahí, por esa cámara que creo que está antes de llegar a Arroyón. Pero él vive en Cuesta Hermosa. Él vive en Cuesta Hermosa. Exacto. Antes de él llegar a su destino. Y parece que fue ya más para adelante que le pasó lo que le pasó. Entonces, por eso que lo están buscando por ahí. Porque como la cañada se desbordó, puede ser que el río se lo haya llevado. Ya sea en un motor o a pie. Pero por eso que lo están buscando por ahí. Exactamente. Entonces tenemos toda la fe puesta de que aparezca. Aparezcan todos. Queremos que aparezcan todos. Mencionamos a Hochi porque ha sido el más mediático en un sector. Pero realmente queremos que aparezcan todos. Totalmente. Entonces, dejen trabajar a la defensa civil. Dejen trabajar a la policía. Dejen trabajar a los bomberos. A los equipos de búsqueda. Se han solicitado drones. Se han solicitado drones de alto impacto. Se han solicitado votos también de los auxiliares navales. En fin. Todo el que pueda cooperar con algo, le pedimos por favor que quede en su mano. Ahora mismo hay una familia que está destrozada. Destrozada, angustiada por la desaparición de su familiar. La actualización que hay ahora mismo es no aparecida. Se está peinando la zona. María lo dijo porque han surgido unas imágenes por parte de la defensa civil. Señores, eso es un laberinto. No, de que le están siguiendo los pasos, pero no es que ha aparecido. Y el agua, señores. Se lo digo porque nos pasó en el mismo barrio. Se llevó un chamaquito, una vela cañada. Y fue a parar, o sea, donde se encontró ese muchacho. Obviamente ya sin vida el cuerpo porque atravesó toda la basura y todos los motetes que a su vez lleva, a su paso lleva una cañada. Y que la gente dice, no, que yo lo llevo el río, pero tú no sabes la cantidad de golpes que esa persona se dan. Yo, Manu Guayao, estoy hablando de Herrera aquí cerca de Pintura. Lo encuentran para Manu Guayao o Peñales o Botao por ahí. Porque fue una cañada que conecta en un punto con Guajimía también. Y la verdad es que uno no sabe. El agua te puede llevar a lugares donde todo te imagino. Si fuera el caso. Ese video que yo vi, a mí me dejó con la boca abierta, señores. Eso fue lluvia que cayó. Se inundaron las calles. Pero ese muchacho montado en ese capó del carro, cuando él se resbala, un manganzón. Sí, un hombre ya, una persona. En una calle inundada. En una calle inundada. En una calle. O sea, eso no era un río profundo. Eso era una calle. La corriente no lo dejaba estabilizarse. Y él no tenía de dónde agarrarse. Y la pobre señora que estaba grabando, lo que hacía era bocearle. Decirle, mira tú, ten cuidado que hay un carro, que no se ve ahí. Agárrate bien. Y yo cuando no, pero no te dejes suelta. O sea, angustiada. Porque ella no podía hacer nada. Y ese manganzón no tenía de dónde agarrarte. Imagínate tú cuando es una cañada que te lleva. Sí, que por ahí peor. Es peor. Y río desbordado. Zaira Hernández. Totalmente de acuerdo con ustedes. Hay que dejar que las autoridades trabajen. Porque han surgido demasiadas noticias falsas. Inclusive yo tengo un grupo de la escuela donde nos graduamos, compañeros de clase. Y junto la persona, hay una persona que es nuestro amigo, nuestro hermano. Que es primo hermano de la persona desaparecida. Y han puesto muchísimas noticias preguntándole a él si es cierto. Y ninguno ha sido así. Están especulando. Tienen toda la razón. Hay que dejar que las autoridades trabajen. Y nunca perdiendo la fe, como dice el hecho, de que va a aparecer él y todas las otras personas desaparecidas. Así mismo. Yo estoy bien, señores. Yo tengo conexión directa con el jefe de los bomberos de aquí, de Santo Domingo. Y yo, cuando él me diga, yo digo. Cuando la policía lo diga, yo opino. Tenemos que hacer, tenemos que, pónganse en los pies de esa familia. Dejen las especulaciones. Dejen las especulaciones. Me dice, yo Mayra García, yo pensaba que era el mismo Jochi Batista que Lechuga menciona siempre en el programa. Cállate que a Jochi lo llamaron muchas personas. Sí, yo me imagino. El fin de semana se lo pasaron llamando. Porque en un momento. Se llaman igual exactamente. Tienen el mismo nombre. En un momento. Viendo la foto de rápido, del anuncio de esa aparición. Pero un swing. Yo pensé que era Jochi Campuzano. Ah, sí, sí. Le vi que decía Jochi, el maquillista y fotógrafo. Y después entré ya en detalle a ver, ¿verdad? Con el nombre y a ver bien la imagen. Me percaté de que no, pero de igual forma no deja de ser un ser humano. Y en este caso alguien que la sociedad se ha preocupado. Y esperemos en Dios que aparezca tanto él como los demás. Sí, queremos que todos aparezcan de verdad. Y vamos a dejar trabajar las autoridades. Entonces, si dase alguna información de que terminemos el programa, la actualización. Con gusto nosotros la vamos a estar dando acá. Mientras tanto sigan reproduciendo la imagen en redes sociales. Con los números de teléfono que se han puesto ahí. Para cualquier información que se tenga. Porque, de verdad, yo mantengo eso. Ojalá, de verdad, que esté en casa de alguien. Tirado, pero vivo. Y esa persona, por un tema de que no conoce, no sabe nada. No había dado la voz de alerta. Pero, ojalá que ese sea el destino al final. Vamos a un corte y venimos en breve. Yo! 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 Gracias por ver el video.